marwal jugador de legia de varsovia qué tal cómo estás hola bien bien todo bien todo bueno semana fantástica victoria en conference league contra el acto en villa el otro día también victoria contra el gornis saberse en ese especie de clásico también de polonia así que estos últimos días no podrían estar saliendo mejor las cosas si una semana la verdad que muy buena sobre todo el partido de conference contra aston villa un equipo de premios que ganas que nadie nadie espera eso y la verdad que sí después en liga hemos hecho el trabajo ganando otra vez y la verdad que la semana no puede ser mejor si te tengo que decir una cosa que bien te queda el blanco no sé si te gusta a ti más cómo te queda el blaugrana por ejemplo o te mola cómo te queda el blanco la verdad que el blanco me gusta me gusta cómo queda y sí 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 a mí también a mí también vamos a empezar hablando de del partido de la de la conference league claro no sé si alguien o vosotros mismos en el vectuario esperabais que fueran también las cosas que pudiera ganarle a para mí sinceramente uno de los grandes favoritos a ganar esta esta competición y a ver yo creo que de un principio nadie nadie se espera que ganamos ese partido pero sí que es verdad que en el vestuario y dentro antes de empezar el partido y durante la semana y que nosotros mismos sabemos que si estamos al nivel bueno que les podemos competir perfectamente y porque no ganar sí que después como será el partido y tal la verdad que jugamos muy bien marcamos en el minuto 2 y eso te da aún más confianza y creo que nos salió un partido bastante redondo sí 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 en legia es verdad que un equipo muy grande supongo que semanas previas a un partido europeo ya previo a un partido contra un rival inglés como decimos uno de los favoritos van a la competición como fue como lo viviste y se vivió mucho mucho nervios muchas muchas ganas de partido en el vestuario como fueron esos días previos bueno sí que es verdad que después de la temporada pasada que el club no está en competiciones europeas y además empieza jugando contra contra este equipo sí que todo el mundo está con esa energía extra deseando jugar ese tipo de partidos para que se sienta otra vez en el club y yo creo que también se vio como como la afición y todo pues presenta otra vez a legia en europa y creo que ganando a un club como este pues es la mejor manera de decir de oye que estamos aquí otra vez hoy es la clasificación para estar en esa fase de grupo fue fue larga para empezar y también con muchos momentos recuerdo aquella victoria contra los davas y que fue casi al final luego en penaltis contra el michael and de dinamarca o sea que ha sido un camino largo no para poder disfrutar este tipo de partidos que viviste el otro día contra el acto en villa sí sí la verdad que sí que ha sido larga y no ha sido fácil jugar en en orda base y la verdad que fue complicado un viaje así de largo todas 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 las eliminatorias han ido justas después tuvimos que remontar en austria luego última última eliminatoria pasamos en penaltis y sí que la verdad que ha sido larga y dura pero bueno yo creo que ese tipo de cosas que no sea fácil que tengas que luchar mucho pues nos ha preparado yo creo que muy bien para para lo que es de verdad la fase de grupos y la competición sí 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 ha sido también tu debut en en competición europea claro esta temporada fuiste convocado durante tu etapa en sevilla pero todavía no había jugado así que supongo contento también por ese debut en europa no sí sí claro la verdad que sí justamente antes de ir a nipro una de las razones porque las que fui ahí era pues para esto para para jugar en en competición europea que no no puede jugar y pues sí que ahora un un debut especial como diciendo que me lo había ganado pero pero me lo vuelto a ganar otra vez y pues eso para para mí es es importante y la verdad que es un debut además este este partido y contra este equipo pues es difícil de olvidar sí 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 por incidir un poco más en el partido contra el contra el contra el actón villa el actón villa perdón en cómo lo planteáis porque es que yo miro la alineación y es verdad que luego durante el partido vosotros hacéis un auténtico partidazo y resaltan muchos jugadores del legia pero te poner a ver antes del partido la alineación del actón villa y da un poco de miedo incluso no incluso el banquillo con con una y emir y no sé cómo plantea este este partido bueno sí claro la plantilla que tienen pues creo que da un poco igual quien juega y que va a ser de gran nivel pero sí que lo que planteamos es que nosotros sabemos a lo que jugamos y a lo que somos buenos y creo que es a lo a lo que te tienes que que centrar en en ti mismo da igual da un poco igual contra contra quien juegue si eres bueno en eso intenta hacerlo también sabíamos que pues que siendo un club y de ese nivel van a tener un poco más el balón y vas a tener que defender un poco más sabíamos que a lo mejor era un poco el punto extra ese de que tienes que defender un poco más pero si si quieres jugar en europa a un buen nivel y puedes clasificar te sabes que tienes que hacer eso y yo creo que se vio que en que todo el mundo quiere sí 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 oye ahí me sorprendió que a pesar de ser un equipo premier league que teóricamente se presume que van a ser mejores técnicamente no pues el planteo plantearte una presión muy alta que quizá muchas veces puede ser arriesgada no y fuiste ya por ello desde el primer momento en ese sentido sí sí claro tienes que demostrar que desde el primer minuto que quiere ganar que que no va a ser partido fácil para para ellos y como te he dicho yo creo que es un poco en lo que lo que sabemos hacer y solemos hacer normalmente en en presionar un poco para para que el balón sea para nosotros y a partir de ahí jugar y yo creo que la clave fue pues que hicimos lo que sabemos aunque sea ese tipo de equipo de ese nivel sí 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 vimos el tifo que preparó la ficción que decía welcome to the jungle no sé sale uno más motivado viendo cómo recibe la ficción al rival y el ambiente que hay en el estadio que siempre hay un buen estadio pero siempre sorprenden también no la ficción con este tipo de tifo si la verdad que no fallan no fallan ni un día están preparados para para todo y yo creo que también un poco un poco especial como como te he dicho de que la temporada pasada no estuvieran y pues también es un poco la manera de la ficción de decir que estamos aquí otra vez y ese tipo de tifos que que siempre que siempre sorprenden a todo el mundo sí 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 en o adelantarte y pronto incluso bueno el empate llega 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 pronto en me decía ya antes pero no no esperaba y no que es que fuera un partido tanto coles no si alguien le hubiera dicho oye que el dejea le va a ganar a la tumbila pues se hubiera imaginado en 1-0 cosas así no que al final fue un partido con mucho colo un partido divertido y que se salió un poco el guión de lo que quizá vosotros también esperabais sí yo creo que sí que la gente si esperaba que nosotros ganáramos creo que esperaba algo más justo en los últimos minutos 1-1-0 pero también yo creo que es un poco ha seguido la dinámica que hemos llevado en las previas que siempre hemos tenido partidos con bastantes goles y hemos seguido en ese camino pero pero bueno mientras mientras sea con resultado a favor nuestro va perfecto sí 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 bueno el 2-1 llega después de una muy buena descarga tuya de cabeza luego en el 3-1 también das tú la asistencia de gol como te viste personalmente bueno sí que fue un poco un poco diferente el partido porque normalmente hasta ahora había jugado en la posición más un poco de 10 y sí que en ese partido jugué de 9 y sí que fue un poco diferente pero la verdad que durante mi carrera he jugado de 10 de 9 entonces pues no tengo problema en eso y creo que la verdad que sí que puedes decir bueno el 9 no marcó gol pero creo que hice un muy buen partido como has dicho la asistencia después la jugada del segundo gol que hago la descarga así que la verdad que muy contento y bueno al menos creo que eso sirve para que también el entrenador diga que también puede jugar de 9 de 10 que me dé más opciones a mí para para poder estar en el campo sí 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 en el acto en vila está está consa está el englet está tielemans camara emi martínez diñez zaniolo te sorprendió alguien especialmente sobre el campo o no bueno uno el que me sorprendió más fue zaniolo la verdad se le ve muy fuerte pero luego un cambio de ritmo y una pegada increíble creo que es el que más me sorprendió de verlo en persona y el cambio que queda sí 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 en el 1-1 fue no cuando se da la media vuelta dispara al larguero no marca durán en el rechace sí sí ahí se le vio se vio la potencia que tiene y te quería preguntar también por john durán que donde es un delantero muy joven que también marcó gol que precisamente bueno te quería preguntar por él porque el delantero como tú no sé qué te pareció que a mí personalmente me me gusta este chico la verdad ya muy joven creo que tiene 18 19 años sí si no me equivoco antes de venir aquí estaba jugando en mls sí 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 la verdad que está está un gran nivel y siempre siempre que juega mete gol y eso no es nada no es nada fácil y emi emi martínez el portero que yo veo sobre todo en twitter a la gente se le va a la cabeza con este portero a los argentinos sobre todo no sé verte ahí contra él que te pareció que tuviste una no en el sobre ese minuto 60 o así que que de la que no sé si te la paró él o cómo o cómo fue y bueno en la primera parte sí que hay un chute cruzado y después sí que hay un rechace y llegamos ahí muy justos y se le hace se tira muy bien y la pica un poco pero pero luego viene el defensa y la saca pero sí que es un portero que aparte de lo que ha hecho y que soledad le da un plus es portero que se hace notar mucho en el campo y su presencia y yo creo que eso sobre todo a tus compañeros sabes que le tienes ahí eso ayuda mucho si ves tú a la tombila también como uno de los favoritos a ganar esta competición o como les ves claro que ahora si ellos eran favoritos y la dica no para los favoritos y vosotros digo yo no así si yo creo que sigue es uno de los 45 equipos que en teoría tienen que luchar para para ganar la competición pero a ver no yo creo que no que no no les va a suponer un gran problema haber perdido un primer partido sino yo creo que les va a hacer reaccionar y hacer que sí que demuestren quiénes son y que lleguen lejos sí 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 luego en el grupo está también la ceta y el el mostrar que bueno que al final es lo que tú decías que es habéis ganado y conseguido una buena victoria pero esto sólo acaba de empezar y hay que hay que seguir sacando puntos en te quería preguntar también por liga porque claro ha sido una semana de mucho muy frenética no jugáis europa el europa y con fresley luego jugáis liga ahora vais a jugar copa no sé si uno se pierde un poco estás estás jugando cada tres días como como lo llevas bueno a ver es es la primera la primera vez en mi carrera que juego así de las tres competiciones y jugar bastante seguido cada tres cuatro días y sí que es un poco complicado adaptar el cuerpo y todo a jugar tan seguido con esa recuperación corta pero bueno yo creo que que ya ha llegado el punto en que en que estás acostumbrado y la verdad que que para un futbolista es es muchísimo mejor lo que quiere uno es jugar partidos no lo que no quiere es entrenar toda la semana y que se vea el partido ahí que hasta el domingo no llega y esto de jugar cada cada tres días da mucho sabes que tienes una oportunidad cada cada tres cuatro días y es muy importante sí que es un poco un poco un poco lioso esto de ahora juego liga ahora juego conference que tengo que viajar a no sé qué país luego vuelve que vas a jugar liga no sé dónde y sí que sí que es un poco un poco lioso sobre todo cuando cuando tocan dos partidos seguidos fuera de casa que tienes dos viajes eso es un poco un poco cansado sí 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 se me ha olvidado antes preguntante por por Ernest Muki que también le me gustó mucho cuando vio el partido contra el Aston Villa y además un chico joven no no sé qué que te que te está pareciendo a ti que es la primera temporada que estáis compartiendo vestuario como cómo la ves la verdad es si tiene si no me equivoco 22 sí 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 y sí la verdad que es de los jugadores con más calidad que he visto sí que es un chico muy muy tranquilo muy muy a lo suyo pero sí que verdad que cuando tiene la pelota en el pie se ve que que sabe que sabe lo que hace y yo creo que el ser tan tranquilo le le da ese ese plus de no tener miedo de perder la pelota de fallar y eso le ayuda aún más a demostrar lo bueno que es sí 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 al vano además que una que están sacando buenos buenos jugadores decíamos antes claro jugar cada tres días venís de una brevia larga de conferencia pero no lo estáis notando no en liga siete jornadas cinco victorias dos empates o sea que ha empezado muy en la temporada no eso dice mucho supongo de la buena plantilla que tenga de tenéis y las aspiraciones a las que queréis y todo lo que quería aspirar esta temporada sí bueno yo creo que el club sabía que si quiere aspirar a un poco a todo está esta temporada a luchar para para entrar en en conferencia de pasar de grupos luchar para ganar la liga copa tienes que tener una plantilla amplia sí o sí porque un jugador no no puede jugar cinco partidos seguidos durante cada tres días es prácticamente imposible es muy fácil que te rompas tienes que tener rotaciones y que todo el mundo te des ese nivel y creo que lo estamos demostrando que lo tenemos y sobre todo el otro día en liga entra un chico de 19 años que prácticamente no ha jugado y nos da algo de la victoria y eso pues creo que que sí que te dice que mira que la plantilla está ahí que puede jugar todo el mundo y darte ese nivel entonces creo que con eso tenemos las suficientes cosas como para para luchar para por todo sí sí oye ha surgido un rival no sé si bueno al final no sólo acaba de empezar la temporada pero no sé si esperaba y tener a les los ahí primero líder no que el año pasado prácticamente se salvaron la última jornada y ahora van líderes verdad cosas lleváis dos partidos menos pero no sé yo creo que en polonia nadie esperaba ver a les los ahí en él llevando 7 8 no mejor nada como yo bueno si yo creo que nadie se esperaba eso que salvan última jornada temporada pasada y nadie 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 espera que sea un equipo de arriba pero ya se sabe que en el fútbol todo cambia muy rápido y están están ellos está ya de lonia también está ahí arriba que también se salvó al al final y creo que demuestra pues que tampoco es una liga como todo el mundo se cree que es muy fácil que hay dos equipos y que no hay nivel entonces creo que eso es bueno que no sean dos equipos luchando por el título siempre los mismos y que haya una rivalidad con muchos muchos más sí 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 muy bien pues marwal he dicho por cierto antes que juegue copa esta semana no es semana de liga no entre semana contra el poco claro sí porque los cuatro equipos que entraron en previas europeas la jornada 2 se quedó suspendida y es esta que jugamos porque la primera ronda de copa nos la saltamos sí 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 tenemos liga sí sí muy bien pues nada marc ha sido un placer hablar contigo que siga la racha ojalá ojalá lo he dicho muchísimas gracias un placer nada un placer